En esta ocasión queremos aprovechar esta transmisión para informarles de avances importantes en materia de salud. Queremos transmitirles a ustedes la nueva capacidad hospitalaria que está en construcción, está en gestión, hablar de los tratamientos que nuestros intensivistas, nuestros especialistas, nuestros médicos ya han venido elaborando y que han sido también a su vez aprobados por la Secretaría de Salud. Hemos visto que a medida avanza el COVID-19 por el mundo, cada día surgen nuevas maneras para enfrentarlo y combatirlo. Y afortunadamente las experiencias de un país le ayudan a los otros y estos debates entre los especialistas nos permiten concluir en qué cosas no seguir haciendo y cómo seguir enfrentándolo de manera exitosa. Se ha aumentado la capacidad de centros de salud, se han modernizado hospitales de mayor capacidad en el país, Inves H no solamente viene trabajando durante esta pandemia, viene trabajando con los bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano, no solamente en temas de salud, sino en otros temas, pero con estas buenas prácticas que ha adoptado Inves H nos permite asegurarnos que vamos a tener los resultados que efectivamente andamos buscando. En efecto, con los tres bancos multilaterales, que son el BID, el BESE y el Banco Mundial, sumado también al apoyo que estamos recibiendo de USAID, estamos en un enorme esfuerzo por hacer un refortalecimiento total de todo el sistema de la red integral de salud. Para la atención inmediata, hemos seleccionado una estrategia que consiste en tener unos hospitales móviles que traeremos a Honduras, que quiero aclarar para el pueblo hondureño que el término hospital móvil no implica que el hospital se va a poder estar moviendo de un lugar a otro dentro del país, ese no es el propósito. Son hospitales, llamémosle mejor portátiles, en el sentido de que se traen prefabricados desde el exterior y se instalan en menos de tres a cinco días en la ciudad de destino donde se desea presentar esa oferta de salud, en especial en el momento de la pandemia, pero que quedarán habilitados, como decía el presidente, para la vida después de la pandemia. Para empezar, se nos pidió que buscáramos hospitales que pudieran dar la atención a pacientes graves en el país generados por esta pandemia de COVID-19. Para eso hicimos una búsqueda, empezamos a nivel nacional con algunos proveedores que nos dijeron que no disponían, pero a nivel internacional encontramos una respuesta y es así, como estos hospitales que serán instalados a nivel de 91, traen 60 unidades de cuidados intensivos, 26 unidades de alta dependencia, a tal forma que estos hospitales tienen laboratorio, tienen rayos X, tienen morgue, tienen todo el equipo con que se debe instalar para aires acondicionados con unidades EPA, que son las que hacen que los filtros se purifique todo el aire donde van a estar estas personas que han sido contagiadas. También tenemos que vienen con equipos para plantas de tratamiento de desechos bioinfecciosos, lo cual también va a ayudar no sólo al hospital mismo, sino que al hospital al que se va a construir al par, porque van a formar un todo que nos permitan dar soluciones a nuestros pacientes. Pero estos hospitales tienen una capacidad resolutiva mucho más alta, cuenta con 260 unidades de cuidados intensivos y cuenta también con 182 unidades de cuidados intermedios, también tiene su unidad de triaje y también su unidad de observación, por lo tanto es muy alta la capacidad resolutiva de estos hospitales. El aire entra limpio y fresco a todo el hospital de aislamiento COVID. La unidad central purifica el aire al menos 20 veces cada hora y una vez que es expulsado al exterior, ese aire es tratado. Esa unidad de filtrado trabaja 24 horas al día. La Secretaría de Salud ha destinado diferentes establecimientos de salud para triaje. Estos hospitales van a ser referencia para que esos pacientes que han sido manejados en el primer nivel de atención o que han sido diagnosticados con COVID y presentan ya una complicación, ya sea grado 2 o 3, o una insuficiencia respiratoria, puedan ser referidos a los hospitales donde vamos a tener una alta capacidad resolutiva. Se espera, o sea, ya se tienen protocolos que fueron elaborados por la plataforma de médicos para comenzar el manejo del paciente, no más se diagnostique y no esperar que se complique. Si llega a la unidad de cuidados intensivos, ya también se tienen protocolos que han sido aprobados por los intensivistas de los diferentes hospitales, en donde también se maneja el problema inflamatorio y las hemorragias que pueda presentar el paciente. Por lo tanto, ya se tienen todos los protocolos en acción. Desde que la Secretaría de Salud nos instruyó y definió en dónde se iban a hacer de manera estratégica la ubicación de siete hospitales, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas. Nos dimos a la tarea de movilizarnos al campo, coordinar con las autoridades locales de cada una de las ciudades, estamos hablando de Teucigalpa, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Danlí y por último Choluteca. Hicimos un recorrido en el que nos coordinamos con el director de cada uno de los hospitales porque la instrucción era identificar sitios lo más cercano a cada hospital regional para ver a dónde había un área disponible, un área verde, que pudiera permitir la instalación de estos hospitales de aislamiento. Bueno, son siete hospitales, pero vendrán otros en el camino como el policlínico que hablábamos donde dice Guatepeque, que hay que terminarlo y otros que están funcionando. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está el personal que va a administrar estos hospitales? Sí, las Fuerzas Armadas, como siempre, están prestas a servir al pueblo hondureño en apoyo a las instituciones del Estado de Honduras y en esta nueva tarea, como siempre, hemos tenido una experiencia en los últimos años administrando el hospital de Puerto Lempira, así como las instalaciones médicas propias de las Fuerzas Armadas de Honduras y otras tareas que hemos realizado en conjunto en operaciones, inclusive internacionales. En ese sentido, en esta nueva tarea que se nos establece para administrar uno o dos hospitales de los que vendrán al país, la Fuerza Armada está presta con la responsabilidad y en el marco de la ley y con la vocación de servicio de todos los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas de Honduras para cumplir esta nueva tarea con eficiencia y con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, señor presidente, puede contar con las Fuerzas Armadas para esta nueva tarea que se nos dará la responsabilidad para cumplir. Con estos hospitales que se van a instalar, son unidades móviles de cuidados intensivos para poderle dar una mejor respuesta a la población hondureña. Dificultades que se han tenido anteriormente y entre ellas es de que en muchos hospitales generales no tenemos cuidados intensivos, por lo tanto, no es del desconocimiento de la población de que hemos tenido que trasladar de lugares remotos. Y le pongo un ejemplo del departamento de donde es usted, señor presidente, desde Gracia Lempiras, por una cama de cuidados intensivos hasta el hospital Mario Catarino Rivas. En esta ocasión nosotros vamos a aumentar la capacidad de respuesta al pueblo hondureño de 150 camas de cuidados intensivos que se tienen a nivel nacional entre hospitales públicos, seguro social y hospitales privados. Nosotros con estos hospitales móviles estamos hablando de 260 camas más. Estas camas quedarán permanentes en estos hospitales que subirán de una categoría de hospitales generales a hospitales especializados, porque en varios departamentos como SER, el departamento de Cortés, Francisco Morazán y Choluteca, estarán estos hospitales con una capacidad de 91 camas. Ya los pacientes no tendrán que ser referidos desde el hospital occidente hasta el hospital Mario Catarino Rivas, ni tampoco para el hospital escuela. Como centro de aislamiento tenemos 17 en el país, tenemos de ellos en las principales ciudades. En San Pedro Sula tenemos tres, que es el centro del gimnasio municipal, que cuenta con oxígeno y todo el equipo medicalizado. Luego el del Infop, que cuenta también con personal médico. Y el de Expocentro, que es para una población que pudiera requerirlo de manera temporal y que no requiera una atención médica tan severa como pudiera hacerse en el gimnasio municipal. Aquí en la ciudad capital tenemos el polideportivo de la universidad, que ya cuenta con sus médicos, ya cuenta con el tratamiento que se requiere. Los médicos que han estado estudiando esto han indicado algunos tratamientos preventivos como el microdacin, por ejemplo, que es una sustancia que se hace en gárgaras y se usan como aspersiones nasales. Y también con todo lo que tiene que ver con los antibióticos y otros medicamentos que vienen a fortalecer ese tratamiento de la lucha contra el COVID. Esto nos ha permitido, presidente, que ya tengamos 203 personas confirmadas que han sido recuperadas y a medida van incrementando la entrega de medicamentos en los centros asistenciales. Esto permite que tengamos una mejoría bastante importante de la población. Hemos podido escuchar los diferentes testimonios que se dan de la población que lo ha estado recibiendo y de esa manera pues estamos viendo positivamente que el tratamiento que los especialistas, como bien decía el doctor Cosenza, de primerísima línea que están atendiendo en campo, en el Hospital Leonardo, en el Tórax, en diferentes otras instancias del país, están viendo los resultados de los tratamientos que se están implementando. Muy bien, seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud y los avances son palpables, a pesar de estar en esta situación tan difícil de la pandemia. Estos avances son reales, están ahí, van a estar ahí, aunque como he dicho antes, hay algunos que como dicen allá en mi pueblo, no pueden ver ojos bonitos en Carajena y no pueden reconocer el cambio que ha venido teniendo nuestro sistema. Desde la dispensación de medicamentos que cuando iniciamos el gobierno era un desastre, hasta un nuevo sistema que tenemos hoy de abastecimiento. También hospitales que están en proceso de licitación, centros de salud en construcción, otros en ampliación, adquisición de equipo, adquisición de hospitales, como esta operación de la que hemos hablado hoy, hospitales fortalecidos, médicos que van a tener y además enfermeras y el resto del personal, su contrato permanente que ya se inició ese proceso. De igual manera, todo el apoyo que hemos venido dando con el procedimiento de contratación de personal de Código Verde, más bien tenemos un problema. En ciertos casos de especialidades no encontramos. Ayer tuvimos que hacer una operación con el Tórax, fue verdad, de poder contratar por otro turno más, así fue, a un grupo de especialistas. Tenemos casi 300 hondureños que desde hace dos, tres años, los hemos mandado a especializarse a otros países del mundo. Pero obviamente eso cuando ya estén de regreso, nos va a dar una capacidad que no habíamos tenido antes. A cada uno de los que están en primera fila, yo les quiero pedir a los que estamos aquí, que les mandemos un fuerte aplauso, si les parece. Muchas gracias. Créanme, dentro de todo esto que se ha vivido en el mundo, cuando uno revisa, lo estamos haciendo cada día mejor. Sé de su compromiso, de su entrega, y me refiero a todos, desde el personal humilde que hace a un centro de salud o un hospital, el que saca la basura de ese hospital, el que recoge la basura allá en la calle, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a los microbiólogos, a todo el personal de salud. Gracias a nuestra policía igualmente, a nuestras fuerzas armadas, a COPECO, a bomberos, a Sinajer, a ustedes, los de Inves, que antes estaban allá que solo trabajando, trabajando, y no se visualizaba mucho. Siempre hay un momento que Dios hace justicia. Y eso es lo que está ocurriendo, y así va a ocurrir. Gracias por su trabajo. A los alcaldes allá, a los miles de voluntarios, a las iglesias, miren, estoy impresionado en las iglesias, cómo van acompañando a fuerzas armadas, ahí como veedores. En fin, a todos los equipos de sociedad civil que se han sumado a esto. La verdad es que es una enorme cantidad de gente. Todos los que trabajan en la cadena alimenticia, que no han parado, y más bien trabajan más para poder mantener el abastecimiento de alimentos. Los servicios de entrega en casa, que tampoco han parado. A todos ustedes también le mandamos un fuerte aplauso. Al responsable, que se ha quedado en casa, también está contribuyendo. Que sigue las medidas de distanciamiento. Al que se lava las manos con agua y jabón. Al que usa hiel. Al que también usa la mascarilla. Mis respetos. Y el que usa la mascarilla y todos los demás, si miran a alguien que no, dígale, use la mascarilla, hombre. Póngasela. Y si no tiene, pongas el pañuelo. Y si no la gorra, pongas la nariz en la boca. Pero cualquiera puede hacer una mascarilla sencilla y aún esa sencilla le va a reducir el riesgo mientras llegan las mascarillas que estamos entregando. Al final, es responsabilidad de todos. Yo sé que de la mano de Dios vamos a ganarle esta guerra al COVID-19. Muchas gracias por su atención.